hola que tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el dinero el trabajo la abundancia y la prosperidad para el signo de escorpio vamos a ver qué es lo que viene es por ver para ti con respecto a este tema en la primera quincena del mes de agosto esto también puede llegar a conectar con el mensaje cuando estés viendo este vídeo independientemente de que sea esta fecha o no ok te recuerdas mi nombre es si te doy la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y a darle a la campanita para recibir futuras notificaciones igual me puedes dejar algún comentario algún mensaje en la parte de la de la desde los comentarios vaya y si te interesa tener una consulta personalizada puedes buscarme a través de mi mensaje de whatsapp oa través de facebook mis contactos están en la descripción del vídeo que escorpio habla mucho el sacrificio el sacrificio como que viene saliendo de una tapa un poquito difícil con respecto al dinero con respecto al trabajo a lo mejor te quedas en trabajo pero siento que estás volviendo a a generar esa abundancia esa prosperidad estás trabajando mucho con el salida de adelante siento que de alguna forma estás trabajando en que hay que trabajar mucho con las emociones habla mucho de las puede ser incluso desde el plexo solar siempre sacro y conexiones de chocra raíz conexión a tierra todo lo que tenga que ver con linaje materno que si me están hablando de que viene principio aquí está a ver vamos a sacar estas tres cartas ok a ver están diciendo que si bien algo para ti escorpio pero que tienes que trabajar es una persona como muy cerrada eres una persona muy como que no aceptas cualquier cosa no aceptas cualquiera yo de hecho no acepto eres una persona como no aceptas ayuda de los demás él es una persona que se le pasa como como siento que están se extrañando a alguien estás pasando un proceso de duelo estás pasando por un proceso de sobre todo digo es que aquí me habla mucho como de un proceso de duelo que la mujer perdiste algún familiar o alguna pareja o alguien algo muy importante que y que esto está interfiriendo en la parte de la toma de decisiones con respecto a nivel de trabajo oa nivel de e de dinero ok esa es una si viene vuelvo a lo mismo si viene mucha energía para que tú comiences algún proyecto para que tú inicies en un trabajo para que tú tengas la oportunidad de tener esos trabajos que tú quieres pero de alguna forma todavía te veo un poquito cerrado estás trabajando mucho o te están pidiendo que trabajes mucho en la parte de apertura de corazón es decir escuchar a los demás recibir ayuda de los demás ver hasta dónde están tus limitantes a nivel físico a nivel mental a nivel emocional etcétera etcétera qué es lo que puedes ser capaz de hacer solo de ser sola y también cuando necesitas ayuda que lo que te están diciendo que también es que viene una respuesta a nivel a nivel universo a nivel puede ser que alguien se está comunicando desde el cielo donde te están diciendo viene una una sobre todo confía en tu creer en tus ideas en tu mente eres una persona con muchísima experiencia en muchos ámbitos y lo que te están diciendo es que aproveches esas ideas esa mentalidad esa creatividad para que las empieces a manifestar tiene mucho sobre todo en la parte de él como que están es que te están ayudando a manifestar si tus ángeles tus guías como quieres llamar el universo están ayudando a manifestar pero también te están diciendo yo te veo como una persona que eres muy cerrado eres muy cerrada vuelvo a repetir no aceptas cualquier cosa de trabajo no aceptas ayuda de los demás eres una persona que lo mejor incluso pudiera poner su propio negocio pudiera trabajar en su propio negocio para generar esos ingresos pero tener su propio trabajo pero también te están diciendo que puedes llegar a tener problemas con la autoridad es decir que la mejor no aceptas ayuda de los demás no aceptas consejos de los demás no aceptas órdenes de los demás tienes un problema y con la conexión con los demás y si a lo mejor siempre está bajado solo sola siempre has estado viendo también por los demás siempre te han preocupado muchas personas a lo mejor eres padre o madre de la familia o a lo mejor eres una persona que está luchando por salir adelante pero sobre todo para demostrar que se puede solo aunque se puede sola si me están diciendo que viene algo para ti importante porque están diciendo es el inicio de la prosperidad y de la cosecha material que quiere decir esto quiere decir que lo que hagas primero que nada lo disfrutes y sobre todo también te están diciendo que confíes en tus ideas aquí está ok confíes en tus ideas confíes en tus en tus creencias confíes en tus bueno creencias no tanto en tus ideas en tu experiencia en tu inteligencia pero lo que tenga que ver con la mente y sobre todo y trates de enfocar esa energía enfocar esas ideas en algo que realmente se pueda manifestar da igual que tú digas esto es comercializable esto no todas las ideas son buenas y se pueden comercializar nada más que necesitas trabajar en un proceso adecuado para que esas ideas se manifiesten entonces si te están diciendo aquí si viene algo para ti también están diciendo es momento de abrirse como que vienes si vienes de una época de de más abajo no si traes mucha conexión con la tierra no sé si hayas trabajado algo relacionado con la tierra por ejemplo no sé ser campesino o venir de alguna área donde no se le llama del campo por ejemplo o de alguna alguna ciudad donde emigraste no donde se manejaba mucho la situación de campo la situación incluso un poco precaria porque este campo pues si está un poquito árido y que si estás como tratando de sobresalir y me habla mucho también de que eres una persona que trae raíces muy 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 fuerte sobre todo con la mamá o con el linaje materno donde vienen limitándote a tener dinero a tener preparación o a tener un buen trabajo entonces si hay que trabajar mucho esas creencias hay que trabajar mucho esa energía esos programas esas sobre todo liberarte de lo que viene repitiendo si te están diciendo aquí viene él siento que también el que has dejado ir muchas oportunidades escorpio por la cuestión de no saber a verte que significa abrirte a la cuestión del dinero del trabajo de la abundancia de la prosperidad qué significa están diciendo es que a lo mejor eres una persona que está muy enfocada de por ejemplo si has estudiado no sé ingeniería pues para ti sería ilógico trabajar en un supermercado ok pero si en este momento no hay trabajo de ingenieros y se te presenta la oportunidad de trabajar en un supermercado para ti no es posible concebir esa idea porque porque primero que nada como te digo hay que trabajar mucho en la apertura sobre todo corazón en el equilibrio de chakra corazón y lo que están diciendo es que muchas veces si has llegado a perder oportunidades porque no eres capaz de aprovechar esas oportunidades que por tus creencias por tus pensamientos por tus ideas y que muchas veces son oportunidades buenas son oportunidades que te podían haber traído algo pues riqueza vaya abundancia prosperidad no dinero pero en este caso si ha habido muchas situaciones que has dejado ayer por esta parte de no acepta ayuda de los demás es decir es como si alguien te dijera oye en tal lugar te puedo conseguir trabajo ok si a lo mejor vas a iniciar de barrendero pero te pueden ascender rápidamente si vas haciendo cursos o si vas a es una es un trabajo flexible es un trabajo que te puede convenir no no como voy a trabajar yo de barrendero no o sea no y obviamente pues aquí lo que te están diciendo es que si necesitas trabajar en estas creencias necesitas trabajar en tus emociones si puedes trabajar también en tu siento como que vienes de una de la familia donde tu papá como un exigente también contigo fue muy autoritario esa es la palabra no aquí está autoritario o incluso tu mamá fue la persona que fue muy autoritaria contigo y te enseñó como que esto debe ser así porque si no y muchas veces esto creo malas ideas son malos malas creencias o creencias mal ubicadas donde si no trabajas de esto te vas a morir de hambre si no eres ingeniero si no eres doctor si no eres abogado te vas a morir de hambre no te puedes dedicar a la música porque te vas a morir de hambre no te puedes dedicar fútbol porque te vas a morir de hambre no y esto es lo que necesitas trabajar qué tipo de creencias traes de tu familia que te vienen limitando aunque como te digo si traes muchas oportunidades para materializar para hacer dinero sobre todo confía en tú no hablo mucho confía en tus ideas que confían tus ideas y sobre todo trabajan porque te me están diciendo estás como siendo guiado por tus guías por tus ángeles y siento que es por una persona de tú como que tus familiares tu misma familia de tus familiares vayan cercanos que has perdido que se encuentran ya en otro plano y que lo que te están diciendo es que en pues si necesitas trabajar esta dureza no necesitas trabajar estos problemas con la autoridad pues tengo con una persona un hombre fuerte o una energía masculina muy fuerte no de de trabajo de si sabes trabajar ojo con esto pero no sabes hacer dinero energéticamente no estás conectado con energía el dinero por eso es que están diciendo que necesitas trabajar esos y es como si estuvieran mira estas dos energías aquí te está conectando con el plano de linaje paterno o linaje masculino vaya donde están diciendo si eres una persona trabajadora pero acá nada más se ve la mitad es decir la otra mitad está como enterrada es decir esta persona o esta energía de linaje materno todavía hay mucho que trabajar todavía mucho que no conoces todavía hay mucho que necesitas liberar por eso es que es necesario trabajar más que nada en la generación de dinero y en la generación también de bien de prosperidad pero en el trabajo interior sobre el linaje materno sobre el linaje femenino sobre energía femenina sobre energía de amor sobre energía de la tierra y sobre todo en energía de estabilidad ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego